A 14 días de la segunda vuelta de elecciones en Guatemala, donde se elegirá presidente y vicepresidente por los siguientes cuatro años, las autoridades electorales juramentaron a los integrantes de las juntas receptoras de votos en 29 municipios del departamento de San Marcos. En la cabecera departamental, el 10% de las juntas receptoras de votos son nuevas, por el retiro del personal que participó en la primera vuelta. Así lo informó María Elisa Alfaro, presidenta de la Junta Electoral de San Marcos. Principalmente porque contamos con que es un nuevo proceso electoral, es la segunda vuelta a nivel nacional, ¿verdad? Entonces, también contamos con nuevos integrantes de juntas receptoras, lo que obliga a cada uno de los ciudadanos a juramentarse nuevamente para cumplir cada una de las labores que se les asignan en pro de las elecciones 2015 y prosiguiendo también las leyes, tanto electorales y de partidos políticos como de la Constitución Política de la República de Guatemala. A la falta de una Junta Electoral Municipal en Malacatán, la juramentación de las juntas receptoras de votos aún queda pendiente. En Malacatán aún no hemos podido realizar esta actividad porque el Tribunal Supremo Electoral no nos ha enviado todavía el acuerdo de creación de la nueva Junta Electoral Municipal de Malacatán, pero estamos en esperas a más tardar el día de mañana posiblemente estamos ya en Malacatán para la juramentación de esa Junta Municipal para poder realizar precisamente este acto de juramentación nuevamente a las juntas receptoras de votos. De los 516 mil aptos para votar en el Departamento de San Marcos, 47 mil son del municipio de Malacatán. En el lugar se tendrán dos boletas, una para elegir presidente y la otra para elegir alcalde, debido a la quema de las actas y papeletas electorales el pasado 7 de septiembre cuando se defectó la primera vuelta a elecciones. Un informe de Carlos Barrios, Las Noticias, Canal 22.